Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y sobre la salud. Dieta en base a su tipo de sangre. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. ¡Wow! Por muchos años, más de 15 años, ando investigando el tema del metabolismo. Esto me ha llevado por todo tipo de camino tortuoso, por pasadizos oscuros, en ocasiones me he dado equivocaciones terribles, he tenido que virar para atrás, por aquí no era. Entonces el tema de la investigación, el campo de la investigación es fascinante porque una vez se cree que tiene una idea brillante y finalmente termina frente a un precipicio. Yo he tenido ocasiones donde he estado investigando un tema, algo relativo al metabolismo, con alguna idea que yo tenía de que debería ser de cierta forma para tratar de descubrir que estaba completamente equivocado. Otras veces la he pegado y he pensado, caramba eso debería ser de tal forma y cuando digo, oye, así era, ¿no? Pero cuando uno está en investigación uno no puede andar con una idea fija de qué es lo que tiene que ser, porque aquí el tema o el propósito no es uno estar en lo correcto, el tema es encontrar la verdad, la verdad de lo que es. Entonces en la búsqueda de toda la tecnología de restauración del metabolismo, que es lo que he hecho estos años, restaurar el metabolismo. O sea, ¿qué es lo que funciona para restaurar el metabolismo? Cuando una persona por ejemplo viene a un centro Natural Slim, que son los centros que tenemos para ayudar a las personas a adelgazar y restaurar el metabolismo, pues lo que quiere son resultados. Si no tiene resultados, de nada le vale que Frank Suárez tenga muchos libros, que se han vendido, nada de eso vale para nada. Necesita los resultados y los resultados siempre se miren en la ropa. Los resultados ni siquiera son resultados en peso del cuerpo ni son resultados en nada que no se pueda medir en la ropa. Cuando una persona tiene problemas de obesidad, problemas de sobrepeso, la verdadera realidad de lo que está pasando lo dice la ropa. La ropa no miente y tampoco perdona. Así que cuando una persona está sobrepeso, graso, está sobregrasa, se va a notar en su ropa. Cuando una persona está adelgazando y ha recuperado su metabolismo, se va a notar también en su ropa. O sea, por ejemplo a mí me llega, voy a la pizarra a explicar un momentito, pero me puede llegar una dama que llega con una talla 18, con una talla muy grande y cuando la logro llegar, la llevamos a una talla 8 o 10, que es una talla mucho más elegante, mucho mejor, mucho más estético, pues la persona va a notar la diferencia en su ropa. O sea, porque si la talla 18, la talla 8, la talla 10, el cambio es dramático. Es casi como si fuera la mitad de un cuerpo o la mitad del cuerpo que tenía, pero principalmente va a tener mucha energía, deseos de hacer ejercicio, buena calidad de sueño y todo lo otro que viene a usted restaurar el metabolismo. Ahora, en la búsqueda, en la búsqueda incesante por qué es lo que hace para funcionar el metabolismo, pues yo he tratado muchas cosas. Todo este tema de la dieta en base a su tipo de sangre salió de que hay personas que me preguntan, en MetabolismoTV me escriben porque usted me puede escribir en MetabolismoTV aquí a la parte de abajo, hay un sitio donde usted escribe porque es un blog, usted escribe y me pregunta. Y nosotros, puede que Jorge y yo tardemos en contestar, le digo Jorge porque Jorge siempre está ahí, Jorge saluda, saluda, ¿ok? Jorge es el creativo, es el que me pone orden y trata de que no me vea demasiado feo ni demasiado viejo ni todas esas cosas, ¿no? Pues Jorge y yo tardamos un poquito en contestar a veces pero siempre contestamos, ¿ok? Entonces una de las cosas que me han traído varias veces es el tema sobre la dieta en base a su tipo de sangre. Hay un doctor, que es el doctor Adames, 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 ¿ok? El doctor Adames escribió un libro en inglés que también se traduce al español que se llama Eat for your blood type, o sea coma de acuerdo a su tipo de sangre y se sabe pues que hay gente que tiene sangre tipo O, que es la sangre más común, que tiene la mayoría sangre tipo A, sangre tipo AA y hay una sangre que es AB. Entonces hay como 4 tipos de sangre, ¿no? Ahora, la sangre más común que tiene la mayoría de la población es la O, ¿ok? Este, qué sé yo, se calcula que el 65% o algo así de la población tiene la sangre tipo O, ¿no? Se estima que es la sangre más antigua que existe históricamente, que era como la primera sangre en el planeta y después se fueron desarrollando las otras, porque todo eso es teórico, ¿no? Ahora, el tema es que, por ejemplo, la sangre tipo A es una sangre que solamente algo así como el 12% de la población la tiene, ¿no? Y así va dando y estos todavía son números más pequeños. Ahora, este doctor, en un momento yo estuve investigando, Frank Suárez, como yo, mi responsabilidad es encontrar para ustedes qué es lo que funciona para adelgazar, qué es lo que funciona para restaurar el metabolismo, pues yo he buscado dentro de todas las dietas. Yo he buscado dentro de la dieta Atkins, que si carne, que si grasa, busqué en la dieta South Dish, busqué en la dieta vegetariana, busqué en contar calorías. Yo he tratado todo porque la única forma de uno saber lo que funciona y lo que no funciona es tratarlo. No hay otra, ¿eh? Si no, pues uno teóricamente estaría tratando de llegar a unas conclusiones sin haberlo comprobado, ¿no? Entonces, por un par de años, casi dos años, casi dos años, los centros NaturalSlim yo estuve implementando la dieta del doctor Adamo. Era la dieta en base a su tipo de sangre. Yo quería realmente comprobar si eso podía ayudar a las personas a restaurar el metabolismo y les voy a decir lo que les encontré. Lo que encontré es que si yo le preguntaba a una persona si es tipo O, ¿verdad?, pues según el doctor Adamo en su libro sobre la dieta en base a su tipo de sangre, pues él dice que los tipos O somos carnívoros. Por ejemplo, yo soy tipo O, carnívoro, entonces carne roja y qué se yo. Y dice que los tipos A son vegetarianos y habla de una sustancia que se llama las lectinas que se crean en el cuerpo, que crean anticuerpos y que la persona cuando come los alimentos incorrectos para su tipo de genético en base al tipo de sangre, pues todo eso crea un problema que puede traer obesidad y todas las otras cosas, enfermedades y demás, ¿no? A mí me hacía mucha lógica lo que explicaba el doctor Adamo y me establecía una oportunidad de explorar un campo de conocimiento nuevo para ayudar a las personas que querían bajar de peso como yo también había querido bajar de peso en un momento, ¿no? Y estuve casi dos años aplicando esto dentro del centro NaturalSlim donde tengo miles de personas adelgazando, sobre todo en el área de San Juan en Puerto Rico. Esto fue hace más de 10 años, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que descubrí fue esto. Lo que descubrí que todo esto de la dieta en base a su tipo de sangre, lo practiqué por casi dos años, funcionaba más o menos para el 50% de las personas, pero me fracasaba para el otro 50%. O sea, ¿qué pasa? Tuve que descontar esto de la dieta por tipo de sangre porque yo no puedo recomendarle a ustedes en mi libro El Poder del Metabolismo ni puedo recomendarle a las personas que vienen a los NaturalSlim algo que funciona nada más que la mitad de las veces. Yo tengo que poderle recomendar algo que funciona siempre, ¿no? O sea que cuando yo le digo toma agua, pues yo sé que eso funciona. Cuando yo le digo controla los carbohidratos refinados, yo sé que eso funciona. Cuando yo le digo limpia el hongo cándida de tu cuerpo, yo sé que eso funciona. O sea que yo nunca hago una recomendación, no me siento responsablemente bien. Si le hago una recomendación de algo que a lo mejor le funciona, a lo mejor no. No me gusta lo mejor, me gusta la certeza. La dieta en base al tipo de sangre, lo que descubrí, mi experiencia personal dentro del sistema NaturalSlim casi dos años con miles de personas fue que funciona para la mitad y para la otra no funciona. Eso no me sirve. Por lo tanto, la contestación a esa pregunta que me hacen, que qué yo opino de la dieta basada en el tipo de sangre es eso, que funciona a veces sí y a veces no. Para unos sí y para unos no. O sea que yo ponía a alguien tipo O, que supuestamente es carnívoro, a comer carne y se me trancaba y no bajaba. Inclusive empezaba a engordar y ponía a algunos que eran tipo A, que se supone que son vegetariano, a comer más vegetales y se me trancaba y tenía que darle carne. Entonces funcionaba para unos sí, para otros no. Y como no me gustan las incertezas, la dieta en base a tu tipo de sangre a mí no me funcionó. Por lo tanto, no la recomiendo y esa es mi realidad. Y esto se los comparto. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.